¿Qué tal people? Bienvenidos a un episodio más de Ori and the Blind Forest, episodio 7 si no me equivoco. Bueno, en este episodio básicamente sé que es muy cortito, es quizá el episodio más cortito que llevamos de Ori, pero cruzamos el Valle del Viento, conocemos esta zona, tenemos un encuentro con Kuro, como sabéis, el pájaro este tan grande que parece un ser oscuro o algo así, no sé. Y aparte obtenemos una pluma de Kuro. ¿Para qué? Pues para ello tendréis que ver el vídeo para descubrirlo. Lo repito, sé que es el episodio más cortito, pero en el siguiente episodio cruzaremos el Bosque Nublado, que es una zona en la que tardas bastante, por lo menos yo al revisar tanto, tarde bastante en explorarlo. Así que eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Nada más que deciros, espero que os guste y como siempre digo, mi canal de Twitch os lo dejaré en la descripción, por si os queréis pasar por ahí, me pilláis en directo, y podemos tener unas charlitas interesantes, pasarnos juegos y demás. Nada más, aquí os dejo con este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest. ¡Hala! Tomad por culo pájaro y macacu. Aunque este pájaro me vendría bien que viniese para acá. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Te quería llover! ¡No! ¡No! Estoy aquí, ¿eh? ¡Ataca! Joder, estoy aquí, máxima concentración, macho. Pillamos esto, a ver, ¿me atacas? Uf, y ahí arriba, ¿eso? No lo puedo usar para... Quiero llegar allí, es que quiero llegar allí, macho. Oh, ahora se ha ido el pájaro, claro. Esto nada... Vamos, sígueme. Sígueme, gilipollas. Mírale. ¡Ve aquí, mongolito! ¡Joder! No hay manera, macho, de hacer lo que quiero hacer, oye. No me tenía que haber cargado al otro pájaro. Ah, mírale, que está aquí otra vez, de nuevo. Vale, no me ha salido todo lo bien que quisiera. Ahí está. ¡Sí, señor! ¡Coño! A ver. ¿Qué hago? ¿Me subo encima del árbol? Lo intento. A ver qué hay por arriba. Ahí, muy bien. Otro pajarraco. Lo esquivamos así como unos profesionales. A ver, prueba de tu propia medicina. No le he dado. Me descojono. Vale. Nos los quitamos de en medio. Ahora no sé si es por arriba, por abajo. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Tenemos... A ver. Joder, es que hay varias zonas, macho. Y aquí hay un huevo de sapos asquerosos de estos. Toma, en toda la boca. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Pues yo me alegro. ¿Qué quieres que te diga? Esto hay que darle. A ver. Esto que nos revela. Y se abre. Ah, que hay una puerta. No me había fijado, coño. Pues nada, tenía que bajar igualmente. A ver. Cuidado con eso. El pajarito picaplor. Ahí está. Muertísimo. Esto no sé si es luego. Yo me imagino que sí. Vámonos para acá. A ver. Ver por abajo un segundo. A ver qué hay. Más que nada. Ah, hay una puerta aquí, coño. No la veía. Vale, pues ahí de momento no podemos. Vamos a subir por aquí. A ver. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué? ¿Te ha dolido, eh? ¿Te ha dolido eso? Ahí. Alma de cántaro. Toma, y eso también les ha dolido, por lo que veo. Ahí abajo no sé si es luego o qué. No lo sé. Tengo otros dos puntitos. Vale. Ni tan mal, entonces. Pues me creía que iba a haber algo ahí secreto. Vamos a meternos aquí primero. A ver qué hay. Y luego vamos para la izquierda. Hostias, que esto sigue subiendo. Bueno, vamos a subir. A ver, venga. ¡Qué pájaro más estúpido! ¡Qué pájaro más estúpido! ¡Qué pájaro más estúpido! ¡Qué pájaro más estúpido! No sé cómo coño se abren. El pájaro no los rompe, desde luego. Bueno, luego venimos. Si me dejé unos cuantos, o sea que no pasa nada. No hay problema. ¡Ups! Ahí no llega. No llego ahí. ¡Uf! Casi, pero no. No, no llego, macho. No llego ahí. Jogámonos para acá, a ver. ¡Ups! ¡Au! ¡Aaah! Ahí va y me quedo aquí. Vierme para allá a ver qué hay. Antes me he metido por la derecha, pues ahora por la izquierda, para probar. Vale. Bosque nublado. ¡Aaah! Que es donde voy yo. Vale, vale, vale. Pues entonces dame un segundo. A no ser que lo haga así de bien. Entonces sí que llego. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale. Ahora mira. Ahora voy a ir para abajo. Aquí. Lo voy a dejar aquí así un segundo y lo guardo. Porque si no, me van a dar por el culete. A ver, ¿qué podemos comprar con estos tres puntos? Voy a pillar esto, que también me interesa. Porque luego tenemos lo de respiración. Joder, es que para el tercer salto flipas. Venga. Luego tenemos la de respirar bajo el agua, que no está mal. No sé si por abajo hay algo o no. Ahí. Eso lo quería coger. Pues si no, no me quedaba tranquilo. Bueno, me he cargado la araña. ¿Y ahora qué? ¡Aaah! No pasa nada. No pasa nada porque esa movida ya la tengo cogida. Que anda que no es coñazo, ¿sabes? Esto vamos a hacerlo bien. Anda. Y me da. Bueno. Pues no pasa nada. Venga. ¡Otra vez! Ahí, ahí. Como un profesional. Ahí va. Esto así. Vale. Me he dado ahí un toque muy extraño y muy injusto. Pero bueno. No pasa nada. Venga. Vamos a pillar esto. Aquí no había nada en este hueco, ¿verdad? No. Cuidado, cuidado. A ver, ¿por aquí qué hay? ¿Qué hay? Hostia, mira quién está ahí esperándome. ¡Ajá! Mientras Kuro esté allá afuera, el camino al bosque nublado estará bloqueado. Pero mira, quizás podamos distraerla si aflojamos esa piedra. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Que me he dejado por aquí una zona sin mirar. Que tampoco parece que tenga mucho. ¿Qué hay aquí? Si no hay nada más. Anda, qué tontería. No hay nada aquí, tío. No sé, ¿para qué está esa zona ahí de la derecha? Venga, vamos por aquí a ver. ¿Y esto cómo lo tiro? ¿Dándole aquí así? ¡Toma! ¿Qué pasa? Duele, ¿eh? Eres muy grande, pero muy tonto. ¿Qué te da aquí a tomar por culo? Anda, se le ha caído una pluma. ¿Y qué significa eso? ¡Uy, esa pluma! Esa pluma me va a dar algo importante. No sé por qué me da a mí, macho. ¡Ah, que estoy aquí abajo! A ver. Obtuviste la pluma de curo. Para usar este artículo pulsa A y luego usa tal. La pluma de curo le permite ahora y planear libremente o aprovechar una corriente de viento. ¡Anda! Vale. ¡Joder, qué bueno! Y aquí tenemos para guardar. ¡Qué bueno! Ya puedo investigar otras zonas con la pluma. ¡Claro, claro! Espérate. Voy a volver a subir ahí, que no he mirado, ¿no? A ver. ¡Joder! Hay un montón de cosas. A ver. ¡Cuidado, cuidado! Vale. ¡Cómo mola esto de la plumilla! ¡Qué bueno! Voy a volver a subir. Y así miro bien. Te has pinchoteado. Y tú también, gilipollas. ¡Anda, y yo! Espérate que todavía por rirme de él me mato. Vamos a ver qué hay por arriba. Que me tengo curiosidad. ¡No! ¡No! Sí. Sí, sí. Pues nada, no voy a mirarlo ahora. Lo miraré, lo miraré en otro momento. ¡Anda! ¡Cómo mola esto de la plumica! La niebla del bosque nublado confundía las mentes de las criaturas. ¡Qué raro! Ha dicho una frase bastante larga. Todo el que se perdía aquí no volvía a aparecer. ¿Me estás acojonando? Vale. Hay fuego ahí. Bosques nublados. ¡What! ¡Toma! ¡Hostias! La puñetera rana, ¿sabes? Poquísima broma. Vale, la tenía que haber usado para subir ahí. ¡Joder! ¿Y esto se rompe? No. Voy a hacer una estupidez, ¿vale? Va a ser una estupidez, pero la voy a hacer. Un segundo. A no ser. Ah, pues no era tan estupidez. Es que aquí abajo se puede ir. ¡Qué cojones! ¿Qué puntería tiene la rana esa, no? Flipas. ¡Au! Vale, aquí no tiene pinta de que puede ir de momento. Sitio número uno descartado. A ver. ¡Ay, la ranita! ¡Ay, la ranita! ¡No es pesada, la ranita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma en toda la boca de gracia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Con las ranas, eh! ¡Cuidado! ¡Que te ponen las pilas! ¡Pues me ha matado, macho, con la tontería! ¡Joder! ¡Vamos otra vez para allá! ¡Venga! ¿Qué hago? ¿Voy para abajo donde las ranas? ¿O me meto por aquí primero? No lo sé. Venga, vamos a ir por aquí a ver si me dan alguna habilidad o algo. Cuidado. A ver, rana, dispara. A ver. Un poquito mejor. Ahí. Por aquí no creo que haya nada, la verdad. No sé, ¿para qué tanta obsesión con subir por ahí? ¡Pilla esto! ¿Te ha gustado? Me alegro, hombre. Me alegro. ¡Oh! ¡Toma! Esta zona se ve como muy... No sé cómo explicarlo. La oscuridad de esta zona es diferente a otros puntos del juego. Eso me parece a mí, por lo menos. Vamos a ver. ¡Hostias! ¿Qué coño es esto, tío? Para escuchar a Shane. Sí, ahora lo escucho. Ahora mismo lo escucho, sí señor. A ver. Por aquí no hay nada tampoco. Venga, vamos a escuchar a Shane primero antes que nada. A ver qué dice. ¿Qué? ¿Por qué ahora no me lo pone? No entiendo. ¿Por qué no me lo pone? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Se ha bugueado esto? No creo. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No huyas, cobarde. Voy a suicidarme. Más que nada para ver qué ha pasado con lo de Shane. Porque no lo he llegado a escuchar. Ahí. Vamos otra vez para allá. Por decimomilésima... Yo que se ve, ya. El faro ha mortajado. Esta nisla misteriosa proviene de su raíz. Si encontramos una forma de encenderlo, podremos iluminar el camino de nuevo. Vale. Pero esto me parece a mí que va a ser para el próximo ya. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos cruzado el Valle del Viento. Aunque nos faltan muchas cosas que explorar de este sitio todavía. Y aparte conseguimos la pluma de Kuro. Mucho más útil de lo que parece. Porque al poder planear con ella, podemos acceder a otras zonas y no tener tanto peligro en las caídas. Por si, yo que sé, nos quedamos varados en algún lado, no tenemos que sufrir una caída demasiado grande o lo que sea con esta pluma. La verdad que viene muy bien y es una cosa que te da como un seguro de vida, por así decirlo. Porque en las zonas de pinchos, por ejemplo, puedes controlarla mucho mejor al llevar esta plumita. Nada más, repito. Ha sido un episodio muy corto hoy, lo sé. Pero bueno, se vendrán nuevos episodios en breve, como ya sabéis. Y nada, como siempre, canal de Twitch. Os lo dejaré en la descripción por si os queréis pasar por ahí a ver a lo que estoy jugando. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, comentad, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más, gente. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cubitas. Adiós. Adiós.